Mi sobrina Nicole, que por la gracia de Dios, Dios dio una poderosa maravilla sobre ella. Aleluya. Hola, ¿cómo están? Sobre lo que he dicho antes y meño, voy a ir para atrás un poquito. Todo comenzaba cuando yo era niña, y cuando yo era niña, la educación era una cosa muy difícil para mí. Cuando yo tenía 12, 13 años, no podía leer ni escribir. Y mi mamá se sentaba todos los días en la mesa, hacíamos educación en casa, y se sentaba todos los días para enseñarme. Y un día sabía leer, y el próximo día se me olvidaba todo. Y ella nunca, ella siguió conmigo. Aprendía una manera que le trabajaba a otras niñas, y me lo trataba de enseñar. Me trabajaba por 24 horas, otra vez se me olvidaba. Y cuando ella no podía, mi papá siempre le decía, usted la ve aquí, yo la veo allá. El día cuando me grabé del high school, la secundaria, era una sorpresa para mí, porque yo pensaba que nunca lo iba a hacer. Entonces mi mamá me empujó a ir a la escuela. Un poquito antes de eso, cuando yo tenía creo que como 12 años, mi tío, en una reunión en Connecticut, yo me acuerdo. No, en Pensilvania. Era una vigilia de oración, y cogió a nuestra familia. Y yo era niña que no me recordaba casi nada, pero él puso sus manos sobre mí. Y me dijo, usted, el señor te va a usar un día en la medicina. Y yo no estaba pensando nada, pero mi mamá cogió esa promesa y lo guardó. Y lo escribió. Unos años después, Yo me acuerdo en Connecticut, él me dijo la misma cosa la segunda vez. Ya estaba mayor, ya podía comprender, y me dijo, usted va a sanar, un día el señor te va a ayudar a sanar cánceres, a tocar corazones. Y eso yo no estaba en la enfermería. Cuando entré en el colegio, yo me acuerdo que me tocó hacer un examen para entrar. Y era para saber en qué nivel del colegio te iban a poner. Yo hice el examen, y me llamaron, ok, venga para coger los resultados. Y yo me fui con mi mamá. Y cuando me sentaron, me dijeron, ok, me miraron los resultados. Y yo, pasaste todo. Y mi mamá y yo, nos miramos, estamos, ¿qué? ¿Estás segura que fue Nicol Suárez? Y yo, sí. Entonces, hice las primeras clases allá en Nueva York. Hice la decisión de, entonces, mudarme para aquí, a Texas, para seguir mi carrera. Pero el señor me estaba probando en unas cosas de mi vida que no me dejaba. Hice el examen para entrar a la enfermería, pero no me lo dejaba pasar. Yo siempre llamaba a mi mamá llorando. Pues hice el examen tres veces, y lo fallé tres veces. Y yo estaba allá, cada vez que recibía el resultado, dije, ¿fallaste? Y yo dije, mi mamá, realmente no me tornas para mí. Yo no sigo fallando. Veo a las muchachas que están yendo, pero a mí no me escogen. Y mi mamá dijo, no te preocupes. Siga, hágalo una vez más. Y yo estaba ya cansada de estudiar tanto y fallar. Y mi mamá orando, esta vez te lo vas a hacer. Lo hice, le hice la última vez, y lo pasé como por dos puntos solamente. Y yo, otra vez con mi fe, tan por el piso. Y mi mamá dijo, el señor va a coger esos dos puntos, y te va a recibir en ese programa. Y dije, mi mamá, ¿cómo me van a recibir si solamente cogen a muchachas con los grados más altos? Y lo hice en el papel. Necesita coger un grado alto en el examen. Y yo cogí un garro bien bajo. Y dice, no te preocupes, el señor lo va a usar. Y me acuerdo que salimos caminando por el lago, como un mes, y abrí mi email, mi correo electrónico. Y dice, te recibieron el examen, te recibieron el programa de enfermería. Y me puse a llorar tanto. Y durante todos los dos años de enfermería, no fueron por ustedes. Y la mejor amiga de Dios, yo creo que mi mamá, porque cada examen que yo hice, no fue nada para mí. Porque llorando, señor, ¿cómo puedo pasar este examen? Son durísimos. Y todos los días llorando, que no puedo, no puedo. Y cuando mi mamá dice, mi mamá se cansó de mí, dije, ya cállate, lo puedes hacer. Y uno de los testimonios más grandes que yo tuve es que en un examen lo fallé por dos puntos. Y la llamé llorando, no voy a pasar este semestre que lo fallé. Y pensaba que mi mamá me iba a consolar. Y no, me dijo, cállate, no digas nada, pasate el examen. Y yo le dije, no mami, en la realidad, no pase el examen. Voy a fallar este semestre. Y dice, cállate. Y yo llegué con tanta tristeza que estudié tanto en mi fuerza. Estaba cansada. Y no lo pude hacer. Y el próximo día, estaba, iba a mi clase triste, pero yo sabía que no iba a pasar el semestre. Y mi mamá dijo, señor, usted la ve así, abre las aguas. Fuimos, mi maestra me cogió aparte y me dijo, Nicole, regresamos puntos en el examen, pasaste el semestre. Y yo estaba, ¿qué? Llamé a mi mamá y dije, ni me tocó decirle, pues ella oyó mi voz. Y dije, ¿qué te dije? Tenga fe, tenga fe. Y le doy gracias a Dios, porque el Señor me dio una mamá que me empujó. Porque mi fe siempre se bajaba por ver una montaña tan grande. Y mi mamá me veía más alto que la montaña. Entonces ella sabía, siempre me decía, tienes a Dios contigo. Una muchacha que no podía leer, no podía escribir. Siempre se olvidaba de las cosas. Ella es una enfermera. Tengo un trabajo que me van a dar en un piso difícil, pues ya lo tengo. Voy a comenzar con un salario alto. Todo para que esté la fe de mi mamá. La confianza que ella tiene en Dios. Las amigas que tienen que siempre, y no sé, todos los días, todas las semanas, oran por Nicole y no se cansaban. La misma cosa, ya sabemos, los otros examen. Pero fue una cosa maravillosa cuando hice, pasé el colegio, pero me tocaba también la licencia del Estado. Fui a hacer el examen. Cuando fui a hacer el examen, yo entré. Y cuando dije, Señor, ayúdame. Y cuando crequé la computadora, seguí tomando, cogí tantas preguntas, pero preguntas que no sabía. Yo estudié tanto de cosas del corazón, del cerebro, pero nada de esas cosas estaban en el examen. Y yo dije, Señor, ayúdame. En cada pregunta de las 65 que me dieron, sabía como 15. Y yo salí, mami, no creo que pasé el examen. Y ella se rió de mí. Dos días después, abro mi computadora. Diciste, pasaste, tienes tu licencia. Y salí con un gozo corriendo que el Señor terminó la obra en mi vida. Lo que mi tío me dijo desde niña, se cumplió. Voy a, y pido que oren por mí, que es una carrera dura. Pero pido más que tocar y darle medicina a la gente, que les puedo cambiar el corazón. Y quiero ser una enfermera superior. Y este es el comienzo. Y pido que, no, no importa las, las circunstancias que vienen, que puedo serme firme. Y, no, puedo cambiar la vida de la gente. Gracias. Gloria y honra a nuestro Dios, todopoderoso, por sus bondades. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es real. Dios es real, hermanos míos. Bendito el Dios de Israel, que nos llamó a su pacto. Nos llamó a su vida verdadera. Santo, santo es su nombre, bendito para siempre. Padre, te adoramos, te bendecimos. Glorificamos tu nombre. Bendito eres tú, el santo de Israel. Adonai Eloheino, nuestro Dios. Adonai Echá. Shammai Israel, escucha Israel. Jehová, nuestro Dios es uno. Uno es. Y por eso te adoramos y te bendecimos. En la realidad de que tú eres una unidad incomprensible, misteriosa, mística, insondable. Que es la vida y que es todo. Gloria a tu nombre, por ser testigo de tu vida. Gloria a tu nombre, por ser testigos de tu vida. Por eso te bendecimos y glorificamos su nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendigo tu palabra, Padre. Y que tú tengas para mi glorificarte, como lo has hecho en este testimonio. Bendito es tu nombre. Amén. Amén. El tema de hoy día, continuando esta serie de la obra terminada. ¿Cómo vivo según la obra terminada? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo vivo cada día según la obra que Cristo terminó, hermanos santos? El tema de hoy día es el poder de la conectividad. Otra vez, el poder de la conectividad. Es el quinto mensaje de esta serie tan maravilloso en la realidad de la obra terminada, hermanos míos. Déjenme decirle esto. Dios no es un medio para nuestras metas. Dios es la meta. No busques a Dios como un medio para solucionar problemas. Dios es la vida. Entendamos, eso está trascendental. Eso me ha cambiado a mí. No busques solución de problemas. Busca a Dios como tu vida, como la meta tuya, como tu realización. Como tu plenitud, hermanos santos. Qué tremenda realidad, hermanos santos. Por haber llorado, casi no veo mis notas. Mis ojos están llenos de lágrimas. Es tremendo, hermanos míos. En una ocasión, había un mendigo puesto sobre cajas y alguien bien distinguido se quedó mirándolo por largo rato. Este mendigo había heredado el puesto donde mendigaba y las cajas donde estaba sentado, unas cajas arrugadas, feas, de otro mendigo. Este hombre distinguido se le acercó y el mendigo, obviamente, automáticamente extendió la mano para pedir una caridad, para pedir una gracia, para pedir una limosna. Aquel hombre indistinguido le dijo, yo no tengo nada que darte, solamente tengo una pregunta. ¿Qué hay en esas cajas? ¿Dónde está sentado? Dice, yo no sé, eso lo recibió de años. Y aquel hombre le insistió, ¿qué hay adentro? ¿No te importa? Dice, no hay nada. Por ver la insistencia, aquel hombre doblado, sucio, se levantó y comenzó a abrir las cajas sucias, a romper las cajas. Y para sorpresa de los otros mendigos que le rodeaban, sorpresa de aquel mendigo que estaba sentado, estaba sentado sobre lingotes de oro. ¿Cuál es la moraleja de esta historia ficticia? Es mirar hacia adentro donde están las cajas, hermanos santos. Y yo soy aquel extraño, quizás no sea un hombre distinguido, pero que te dice, mira adentro. Mira hacia adentro. No en el caso de unas cajas, sino en el caso de tu propia vida. Mira los lingotes de oro que están dentro de tu vida. Inmediatamente yo sé que, yo sé que inmediatamente va a saltar la ofensa, pero usted me está llamando mendigo entonces. Y yo te quiero decir, todo aquel que no ha encontrado su verdadero valor, el cual es el gozo radiante de la unidad con Dios, de la vida con Dios. Todo aquel que vive desde afuera, aunque logre muchos logros, aunque acumule muchos bienes, aunque alcance tantas metas, es un mendigo. Vuelvo a repetir, todo aquel que ha basado su vida desde afuera, literalmente está viviendo de caridad. Hermanos míos, y el propósito no es ofendernos, el propósito es despertarnos a que Dios nos dio lingotes de oro. Pero no son lingotes de oro, sino nos dio una realidad. De hecho, la canción que Dios nos permitió cantar, escucha, chamay Israel, escucha a Israel. ¿Y qué es lo que tenía que escuchar a Israel? Dice, yo vuestro Dios, es uno. Yo soy uno. Y dice la profecía antigua, en los últimos tiempos, yo seré conocido con un solo nombre. Yo seré conocido entre las naciones como uno. Es el nombre que Él quiere que tú y yo prestemos bastante atención, hermano santo. Ese es el problema de tantos y tantos cristianos. Todos viviendo desde afuera. Viviendo desde la limosna y no desde los de la unidad. ¿Qué es lo que vemos en el Facebook? La gran mayoría viviendo desde afuera. Nota los logros, mira lo que logré. Y lo ponemos rápidamente enseguida. Dice, otra persona viviendo de caridad. Es continuamente. Dice, hacktam, en realidad no conocen la verdadera vida. Tú te sientas con esas personas logradas y te digo, ciento por ciento están vacíos. Ciento por ciento hay una lágrima por dentro. Porque no saben vivir desde adentro, hermanos míos. Los vacíos promoviendo sus limones. Me aumentaron esto. Me aumentaron esto. Logré esto. Puro limosneros, hermanos míos. La gran mayoría de cristianos han basado sus vidas afuera. Mendigando por placer, mendigando por validación, mendigando por seguridad, amor, verdad, mientras que por dentro están llenos del gran tesoro. Otros caen en vicios, otros caen en ataduras y viven toda su vida atados, adictos. El que no es vicio a cosas químicas, es vicio a cosas psicológicas. Pero por igual, el que ha logrado riquezas es mendigo como aquel que es adicto. Porque los dos como tal no saben vivir desde adentro. El secreto de la vida de Jesús es que Él sabía vivir desde la unidad. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Dice, yo vivo por el Padre. Todas las riquezas de Jesús y el poder externo era basado en esa unidad. Y yo te quiero exhortar de todo mi corazón, uniéndome a la lista de los mendigos, como el primero de ellos. Orar la oración de Moisés, enséñame el camino. Qué oración trascendental. Enséñame a vivir conforme tú dices que es la vida. Hermanos santos, entonces, la gente vive desde afuera y no desde el gran tesoro. Que no tan solo incluye aquellas cosas que necesitamos. Riquezas, negocios, títulos. Sino aquellas cosas que son de incalculable valor, hermanos santos. Hermanos, más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Una paz que el mundo no puede dar. Un reposo y una satisfacción, un gozo que el mundo no puede dar, no puede comprar. Una realización interna que no hay título en la tierra que lo pueda lograr. Fue Steve Jobs, en el borde de su cáncer, al páncreas, el que creó el iPhone, el iPad. Un hombre billonario que ha sacudido la tierra con sus invenciones. Al borde de la muerte dijo, no he logrado nada, estoy vacío. Totalmente, hermanos santos. Fue Salomón que dijo, vanidad de vanidad, todo es un soplo. El nombre Abel significa una vida efímera. Y adivina lo que dijo Salomón en los años ya de vejez, cuando había probado todo lo que la carne puede probar. Dijo, yo soy Abel, una vida efímera. Un aliento que pasa, hermanos santos. Dice la escritura en Mateo 13, cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, la parábola más importante del reino. No hay otra parábola más importante. De la boca de Jesús dice, de esta parábola dependen todas las otras parábolas. Y Jesús explicando la parábola del reino a los discípulos, acerca del sembrador que salió a sembrar. Y dice, Jesús le dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Y ellos contestaron, sí señor, la entendemos. Entonces Jesús agrega, él le dijo, por eso todo escriba, docto del reino de los cielos es semejante a un hombre de familia que saca de su corazón, de su tesoro, buenas cosas. Jesús comparó nuestro corazón a un hombre docto que saca de adentro tesoros. Cuando tú entiendes el reino, tú tienes las verdaderas riquezas. Y en Lucas 6.45 vuelve a repetir, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nota la conexión de sacar del corazón a través del hablar las riquezas, los lingotes de oros. Tú vas a sacar lingotes de oros de tu corazón, de ese buen tesoro de allá adentro, manos míos. Y ahora sí le voy a suplicar, según de Corintios 4.6 en adelante, qué versículo tan trascendental para nosotros. Según de Corintios 4.6 en adelante, dice de esta manera. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. De igual manera como Dios habló sea la luz, la misma manera así es en nuestros corazones. Dios puso esas dos partículas, ese misterio de la luz que hablaremos después aquí, hermanos míos, en nuestros corazones. Esa luz allá adentro, esos son los lingotes, esa es la realidad que está en nuestro corazón. El tema de hoy día es cómo vivo desde la conectividad, cómo vivo desde la unidad, cómo vivo desde la verdadera riqueza, cómo lo activo. Y la semana pasada Dios nos dio un poderoso mensaje que yo le exhorto, discúlpeme que no fue bien grabado, pero quedó claro allí. Uno puede hacer el esfuerzo para escucharlo. Yo mismo que lo prediqué el mismo lunes, ya había escuchado el mensaje cinco veces. Yo mismo que lo escribí, ya había leído el lunes tres veces las páginas. ¿Cómo vivo desde adentro? Y Dios nos dio ese principio hablando hacia el corazón. Eso nos enseñó el Padre Abraham. Aquí vamos a ver este poderoso mensaje para continuar esa pregunta. Esa pregunta, ¿qué es el mayor obstáculo para vivir desde adentro? Contéstate a ti mismo, pregúntate a ti mismo, ¿qué me impide a mí vivir desde adentro? ¿Cuál es el peor obstáculo de mi vida que me impide vivir conectado? ¿Qué es lo que me detiene a mí para vivir en esa conexión gloriosa? Ahora escucha esto. Dice otra vez, 2 Corintios 4, 6, 6, dice, Porque Dios que mandó en las tinieblas resplandecíase la luz, es el que resplandeció en mi corazón. Pero no cualquier resplandor, sino al mismo Señor Jesucristo. No es cualquiera luz, Jesús es el mismo resplandor dentro de mi corazón. Verso 7, pero tenemos este tesoro. Nota, ¿qué es lo que tú tienes? Un tesoro. Un tesoro. Y no cualquier tesoro. Esa realidad insondable, incalculable que no hay dinero en la tierra, no hay diamantes, no hay logros, no hay masas de bienes que se pueda comparar a ese tesoro. Sin embargo, en mi escala de valores, no le presto atención que tengo un tesoro. Y más pienso el peso de mi cartera que el peso de mi corazón. Más pienso el valor de mi cuenta bancaria que el peso de la cuenta interna, hermanos míos. Será que ese es tu obstáculo, el amor al dinero, el afán por el dinero, el afán por lograr más, hermanos míos. Para unos, es el afán y el amor al dinero, se llama avaricia. Para otros, retener el dolor. Significa que el tesoro no es suficiente para quitar el dolor que te han hecho. Y vivimos durmiendo con el dolor. Vivimos acomodándonos con el dolor. Para otros es el dolor. Y todo lo que sale de su boca pasa por el filtro del dolor. De la amargura. De lo que le hicieron hermanos santos. Para otros, hermanos santos, son ofensas. En fin, cada quien tiene que contestar esa pregunta. ¿Cuál es el obstáculo para mi vida? Para yo vivir en la conectividad. Porque déjame decirte, hermanos míos. Cuando tú aprendas a vivir desde la unidad interna del Ejá, tu vida, ciento por ciento, va a recibir un gozo inefable. Tu cuerpo va a recibir algo insondable. Tu cuerpo se va a estremecer por ese sobe. Esa vida eterna. Tu cuerpo se va a rejuvenecer. Tu cuerpo se va a vitalizar. Algo va a cambiar en tus órganos. Cuando tú descubres vivir por dentro. Algo va a cambiar de tus valores, de tus años. Que en lugar de esconderlos, lo vas ahora a revelar. En lugar de esconderlos y avergonzarte de los años que Dios te da. Ahora te vas a jantar de los años que Dios te da. Cuando tú comienzas a vivir por dentro. Tus años son evidencia de gloria. Cuando tú comienzas a vivir por dentro, el dolor que te hicieron son como aguas que pasaron porque la gracia es más grande que el dolor. Cuando tú comienzas a vivir por dentro, no hay riqueza externa, hermano mío, que se compare, hermano santo. Porque aquel que es más rico que tú, te va a tener envidia y vas a decir, enséñame tu paz. Enseñame tu gozo, enséñame tu realización, porque tú te ves realizado. Comienza a descubrir qué es lo que está deteniendo mi vida por dentro. Porque no hay riqueza externa, no hay dolor, hermano santo. No hay traición, no hay nada que me hagan hecho que se compare a la riqueza de tener a Cristo por dentro. Ese es el gran secreto de la vida de Jesús. Y ese es el secreto de la vida cristiana. Pero no tan solo tus años van a cambiar. No tan solo esas ataduras y adicciones se eliminan, se disuelven. No tan solo tus años se van a rejuvenecer. Déjame decirte, cuando tú oras por el cáncer va a cambiar todo. Cuando tú pierdes un examen con dos puntos, tres puntos, tú vas a orar y te vas a conectar. Y aún vas a decir en esa derrota, glorifícate y el poderoso va a cambiar, hermano santo. Cuando tú te conectas por dentro, cuando tú te caes de cinco metros, hermano, quince pies de altura, aún ese Dios va a cambiar eso, hermano santo. Oh, hermano santo, comencemos a descubrir lo que tenemos por dentro. Pero tenemos este tesoro. Disculpen mis lágrimas, no puedo ni leer lo que he escrito. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Oh, hermano santo, no es un cualquier poder. Está hablando de la excelencia del poder. Algo sucede cuando el cristiano comienza a vivir por dentro. Pedro dijo, oro y mi plata tengo, no está despreciando el dinero. Lo que está diciendo, lo que tengo yo es más grande que los ricos pueden tener. Pedro estaba consciente de la excelencia del poder. Y con una sola palabra le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. Esa es la iglesia primitiva. Porque Pedro vivía consciente del gran tesoro interno. La gente ponía a los enfermos a la sombra de Pedro. Deja de vivir en el vicio, deja de vivir en la adicción. Y dile hoy, ¿qué es lo que me impide la conectividad? Deja de vivir por fuera en tus afanes. Y dile al Señor, hoy enséñame a vivir por dentro. Hermanos santos, bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, dice el versículo 10, 16, perdón. No desmayamos. Que tremendo, dice. Nota, por tener ese tesoro, tú no desmayas. Algo va a pasar con tu fuerza, con tu perseverancia. Tú no vas a desmayar. Mientras mucha gente desmaya, algo pasa porque tú vives por dentro. Ya no vives por determinación, ya vives por la vida lejada por dentro. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Nota, algo pasa, tú tienes que comenzar a descubrir ese gran tesoro, hermanos míos. Y dice, no mirando, no mires hacia afuera. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, hermanos santos. Mira hacia adentro y como la historia, la parábola que introduce este mensaje, le dice al mendigo, mira que tienes allá adentro. Aquel distinguido rehusó darle más limosna. No que era tacaño, sino que le estaba diciendo, mira la vida que tienes por dentro. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son permanentes. Y comencemos a vivir desde adentro. Permíteme leerte, si es que mis ojos me permiten. Llevo preparando este mensaje más de una semana. Ayer me acosté a la una de la mañana y me levanté bien temprano, hermano mío, para todavía, todavía organizando mis pensamientos. Y yo permito que ese tesoro que está dentro de mí enseñe el sabio. Tu estado de unidad te trae el estado de conectividad. Con algo inmensurable, indestructible, incalculable, algo esencialmente más grande que nosotros. Y desmedidamente suficiente. Ese algo interior no es algo, sino alguien. Y encontrar ese alguien, es encontrar nuestra vida e identidad más allá de todo nombre y de toda fuerza. Esa es la realidad que Dios nos está llamando a vivir. Ese es el verdadero cristianismo. Y eso fue lo que Cristo vino a traer. Y la iglesia se ha desviado en logros, títulos, acumulaciones, pero no tienen poder. Creemos que una iglesia es una masa de edificios. Pero no tienen la realidad que Cristo tenía por dentro, Pablo, Pedro tenía por dentro. Moisés tenía por dentro. Moisés desafió a Faraón y desafió todo un reino porque veía hacia adentro, viendo al invisible. Y sacudió una nación entera. Nosotros estamos en esta nación, Estados Unidos, y tenemos que orar desde adentro. Por nuestro presidente, por las elecciones que vienen. Latinoamérica está llena de cristianos por fuera. Y por eso que los gobiernos demuestran el estado de la iglesia. Mira el gobierno que está gobernando. Mira el imperio y la esclavitud que está gobernando. Y te diré el estado interno de la iglesia. Son cristianos con doctrinas. Cristianos peleando por puestos. Cristianos peleando con denominaciones. Pero pocos son los cristianos en Latinoamérica que saben vivir por dentro. Llevo años y años viajando y casi no conozco cristianos que sepan vivir esta realidad. Hermanos míos, es necesario que nosotros comencemos. La inhabilidad de experimentar esta conectividad inmediatamente da lugar a la ilusión de la separación del padre y del hijo. Mi inhabilidad de conectarme inmediatamente da una ilusión. Yo no estoy unido. Pues la realidad es que sí estamos unidos. Pero yo vivo en una ilusión. En una mentira. Que yo no tengo tal unidad. Entonces reduzco a tal unidad a una doctrina y no a una realidad. Y esa separación tan grave no nos permite conectarnos el uno al otro también. Y nos expone a una vida de dolores y temores. La causa número uno de temores e enfermedades es no experimentar esa unidad. Yo oro que tú tomes esas notas. Yo oro que para mañana lunes hayas escuchado este mensaje cinco veces. Y como no nos podemos conectar, consciente e inconscientemente, nos sentimos aislados. En ese estado de aislamiento es el terreno apropiado para que el miedo se desarrolle y crezca. Y los conflictos internos se vuelvan la norma, hermanos míos. Los conflictos internos como estrés, miedo, depresión, ansiedades, es la norma cristiana. Ayer hablaba con un cristiano de Colombia que me sigue y sigue, es pastor, y me cuenta toda la historia. Me escribió bien extensamente todos los desastres. Y yo le hice, es obvio que tú no conoces la unidad y es obvio que tú no conoces la obra terminada. Sí, vas al cielo con vestido blanco, pero tu vida demuestra que no conoces la unidad. Te han engañado todos estos años dentro de la iglesia. Déjeme decirlo, hermanos míos. Observa que todas las cosas importantes en nuestra vida las damos con los ojos cerrados. Cuando tú le vas a dar un beso a tu esposa, a tu cóñido, un beso verdadero, tú cierras los ojos. Increíble, ayer fue el cumpleaños de mi sobrina, Lizzie, ella se llama Elizabeth, pero por cariño, mi nieta, perdón. Y fue maravillosa esa reunión. Y no maravillosa por lujo, sino la maravillosa de tener los chiquitos con nosotros. Y se me acerca mi sobrina tan hermosa. Y yo la veo y cierra los ojos y estira los brazos hacia mí y yo me doblo para levantarla. Te amo, abuelito. Y mi nieta de seis años cierra los ojos. Y yo la estoy mirando y dice, ¿por qué cierra los ojos para besarme? Hermanos míos, todas las cosas importantes en nuestra vida cerramos nuestros ojos. Hermanos míos, si vamos a soñar y Dios se quiere dar un sueño, de esto hablaremos más tarde. Soñamos hacia adentro. Cerramos nuestros ojos. Todas las cosas importantes tuyas son hacia adentro. Nosotros pensamos que vida es desde afuera. Pero vida, hermanos míos, para Dios es desde adentro. Definamos bien. Vida para Dios es desde adentro. Hermanos míos, conéctate. Aprenda a conectarte. Y Dios te dará secretos. Dios te dará revelaciones. En una ocasión, una hermana se me acerca, ese pastor Joel. Joel, no logro prosperar. Haga lo que haga, no logro prosperar. Inmediatamente me conecté por dentro. Inmediatamente vino una palabra de ciencia que se la dije a esta hermana. Y esta hermana colombiana quedó arrepentida. Tomamos el terreno legal que el enemigo tenía sobre ella. ¿Cuántas cosas Dios ha podido resolver a través de mi ministerio, conectándome por dentro, hermanos míos? Bien importante esto, hermanos santos. Aquel cuya vida está mucho más allá de nacer, crecer y morir, su vida, que no está sujeta a los parámetros temporales, mora en nosotros. Aquella vida gloriosa mora en nosotros. Por la obra terminada de Jesús, la esencia invisible, la esencia indestructible, mora en nosotros. La felicidad que no se puede medir, la paz que no se puede medir, la vida que no se puede medir, mora en nosotros. Dejemos estar mendigando qué es felicidad por fuera, qué es gozo por fuera, qué es vida por fuera. Y comencemos a conectarnos a esa vida por dentro, hermanos míos. En nuestro interior está el agente de la obra terminada. Jesús dice, te conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no te enviaría a la gente de la obra terminada. Porque Él tomaría de lo mío y te lo hará saber. Todo lo mío del Padre es mío. Y toda la gente de la obra terminada, el Espíritu de Dios te lo va a revelar. Nos lo habrá de enseñar. Qué tremenda realidad. Ese Espíritu de Dios está en nosotros. Y está tan unido a nosotros que no se puede separar. Y así como el condenador habla en voz causativa, es decir, voz personal, yo no sirvo. Antes, ayer, yo fui a entrar al baño, a bañarme, y vino una voz claritamente, yo, Joel, soy un don nadie, mil cosas como esta me venían a la mente. Dice, oh, un momentito, eso es una voz causativa, es el condenador que me quiere detener. Dice, no, no escucho esa voz. Y comencé a hablar en la otra voz, soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Y aquella voz inmediatamente se disipó, hermanos míos. Es importante que tú puedas distinguir que esa voz habla en voz interna. Tenemos el santo paracleto por dentro. ¿Qué significa que tenemos el santo paracleto? La palabra paracleto es sumamente importante para el cristiano estudiarlo. Para es al lado, y Cleto es un abogado. ¿Sabías tú que tú tienes un abogado 24 horas, 7 días, 367, 65 días al año, a tu lado? Ese paracleto no pierde ningún caso. Ya escuchamos el poderoso testimonio de mi sobrina. En su estado que no podía, yo era testigo, ella estudiaba diligentemente. Y a las 24 horas se le había ido de la cabeza. Algo pasaba en su mente, en sus neuronas, que al día siguiente ya era como no había estudiado nada. ¡Qué frustrante para la mamá! Sin embargo, hermano santo, el paracleto. En la fe de la madre, yo tengo un paracleto al lado. Déjeme enseñarle algo que Dios me enseñó esta semana, hermanos santos. Bendito sea el Señor. ¿Sabes para qué es un abogado, hermanos míos? Un abogado es para que tú lleves tu expediente. Un abogado es para que tú lleves tu caso. Cuando tú tienes un problema, tú le dices, mira, abogado, te contrato. ¿Cuánto me cobras? Él te va a decir, tanto te cobro por caso o por horas. ¿Cuál es tu situación? Y dice, este es el caso. Y tú le entregas el expediente. Dentro del expediente lo abre y ve las pruebas tuyas. Las revisa. Y él dice, ok, yo tomo tu caso y te voy a representar en la corte. Pues déjame decirte, tú tienes un santo paracleto, un santo abogado. Y tú le dices al paracleto, vengo aquí porque mi hija es lesbiana. Vengo aquí porque mi hijo es gay. Vengo aquí porque mi esposo es adicto. Vengo aquí porque soy pobre. Vengo aquí porque estoy enfermo. Y tú le presentas al santo paracleto tu caso y le entregas a ese paracleto. Pero asegúrate que por dentro ese paracleto encuentre las evidencias. Todas las palabras de la obra terminada y tú pongas afuera el nombre de tu hijo. Tú pongas afuera el nombre de tu esposo. Tú pongas afuera el nombre de tu caso. En el caso de mi sobrina Nicole, mi hermana entregó ese expediente y le puso Nicole Suárez. Y por dentro le puso, tiene la mente de Jesús. Por dentro le puso, será enseñado, aún los extraviados espíritus aprenderán doctrina. Isaías 29. Oh hermanos, serán enseñados por Jehová y serán poderosos en la tierra. Yo te enseño y te reto para que tú tomes tu santo caso ante el santo paracleto que está por dentro. Y tú le pongas el caso. Y tu hijo dice, ponga el nombre de tu hijo. Y dice, mi hijo tiene un tumor extremadamente grande en su cabeza. Y entonces tú le escribes por dentro, mi hijo será poderoso en la tierra. Y le entregas ese caso a tu hijo. Al santo paracleto, perdón. Y tú vas a ver, cómo él, a pesar de nuestra vida, nos conectamos a él. Eso es lo que yo estoy haciendo en casa. Eso es lo que yo estoy conectándome, presentando al santo paracleto. Y él no pierde, déjame decirte, él no pierde ningún caso. En una ocasión me llamaron cuando yo vivía en Nueva York. Un muchacho que decía, pastor, pastor, me dijeron que usted me puede ayudar. Le llamo desde la peor cárcel de Miami. Y me están acusando de asesinato. Hay pruebas de ADN, de DNA. Hay un puñal con mis huellas. Hay dos detectives como testigos. Hermanos míos, ¿puede usted tomar mi caso? Si yo tomo tu caso. Luego me dice, pastor, pastor, un abogado aquí para tomar mi caso cobra 60 mil dólares nada más para tomar mi caso. ¿Qué me dice usted? No tomes nada. Si me das tu caso a mí, no tomes ningún abogado. Yo tomo tu caso, le dije yo. Y yo lo llevé al santo paracleto. Aquel caso duró tres años. Y aquel muchacho salió 100% indulto. 100% libre, hermano santo. Dios lo libró de una sentencia de cárcel perpetua por caso de un asesinato. Déjame decirte, no hay ningún caso que el santo paracleto no haya podido resolver. No me importa lo que esté pasando a ti. Deja de vivir de caridad. Si tu hija es estéril, ponle el nombre de tu hija allí. Y por dentro busca las evidencias. Escríbelo y entrégalo al santo paracleto. Siente en tu casa el silencio. Apaga la reina del sur. Quita el celular. Quita las basuras. Escóndete el secreto. Y quédate en silencio. Acalla las dudas. Acalla la condenación. Acalla el dolor. A través del perdón. Para que tengas conectividad. Y sienta en tu silencio. Hasta que tú sientas que te has conectado por dentro. Solamente cuando te has conectado por dentro, el poder interno se libera. Deja de vivir en caridad y comienza a vivir desde los lingotes de oro. Déjame decirte, no hay caso externo que la riqueza interna no pueda pagar. No me importa si la persona está muriendo. No me importa si la persona tiene cáncer. No me importa si la persona tiene estéril. No me importa si la persona tiene un cáncer mortal en la cabeza. No me importa si son fibromas en el útero. Mi Dios, el Eja, tiene todo poder. No me importa si tu hijo es gay. No me importa si tu hija es lesbiana. Preséntale ese caso al todopoderoso. No me importa si eres adicto al licor. Conéctate. Y vas a ver. Déjale vivir haciendo la norma externa a tu norma de vida. La norma interna es el poder. La norma interna es gloria. Y tú vas a vivir desde adentro, hermano santo. Alabado sea el nombre del Dios de Israel. Bendito el Dios de Abraham, hermano santo. Santo es su nombre. Otra vez no puedo ni ver mis hojas, hermanos míos. Así que tenemos a ese santo paracleto. Y yo te exhorto, yo te exhorto, yo te exhorto. A que tú presentes tus casos a ese santo paracleto que tienes por dentro. ¿Cuánto le has podido hablar? ¿Cuándo te has podido conectar? Para, detente. Y haz las preguntas. ¿Qué es lo que me detiene vivir por dentro? ¿Qué es lo que impide esa conectividad, hermano santo? Si Cristo vivió por dentro. Y Él no está dispuesto a enseñarme. ¿Qué es lo que me está deteniendo a mí? Vivir de esa realidad. Alabado sea el nombre del Señor, hermano santo. Alabado. Dice Isaías 51.12 Es tremenda esta palabra que vamos a leer. Yo, yo soy vuestro consolador. Qué tremendo Isaías 51.12 Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Tú sabías que ese es un nombre de Dios? Jehová Najá es un nombre de Dios. Es uno de los nombres compuestos que la iglesia sentimental e ignorante que no estudia, bendigando caridad externa, vive ignorando y blasfemando. Jehová Najá es un nombre del Señor. Otra vez, yo, yo soy vuestro consolador. La palabra Najá significa aliento y literalmente un aliento fuerte. Un aliento fuerte. Déjame decirte, aliento es algo que sale de adentro. Es algo muy íntimo. Tú tienes que entender que Él te va a dar aliento por dentro. Él va a respirar para tu vida. Hace poco necesitabas sacar un permiso de plomería. Yo no tengo licencia de plomero. Necesitaba conectar mi casa al alcantarillado público. Y voy a las oficinas de donde yo vivo a sacar los permisos. Y lo primero, yo llevé este nombre. Yo me conecto desde adentro. Aquel que da aliento va a dar aliento por fuera. Hermanos míos. Y es increíble. Me presento allí y dice, quiero hacerlo. Lo primero que me dijeron, usted no puede hacerlo. Tiene que ser una persona con licencia. Yo soy el dueño de la casa. Yo lo quiero hacer. Y sale la persona toda erguida. Toda altiva diciéndome, usted no lo puede hacer. Y los permisos valen 1700, 1800 y la cámara 500. Y el inspector esto. Bueno, era una suma como de 1200, 1400 dólares. Algo así. Yo seguía por dentro, dando aliento. De hecho, la secretaria que me estaba, dijo, señor, ¿qué está haciendo? Dice, no, que me duele la garganta, le dije yo. Y yo seguía, parece broma, pero es real, hermanos míos. Porque yo fui con esta conciencia. Bueno, Dios permitió que esa, la jefe se fuera y permitió que la secretaria terminara de hacer todo el proceso. Ella llenando, yo ahí puesto de pie, llenando papel y la computadora. Cuando terminó, imprimió el papel, dice, y yo le pregunto, ¿cuánto ves, señorita? Y yo estaba en mi mente, bueno, aquí va a salir el golpe fuerte. Cuando me dice, son 200 dólares. ¿Cómo es? Son 200 dólares. Saqué 200 dólares y me dio ese documento aprobado para que yo mismo comenzara el trabajo. Oh, hermano santo, y lo que era imposible, ya, esta semana ya me conecto. 210 pies de conexión. Y tan solo me faltan ya casi nada para conectarme. Tan solo por creer que vivir por dentro. ¿Cuántas cosas tú vas a solucionar por fuera cuando tú te conectas por dentro? Este nombre es sumamente importante. Ya te he enseñado dos realidades. El santo paracleto que no pierde ningún caso, hermanos míos. Le has dado un expediente, yo te exhorto esta semana, preséntale a tu abogado, ningún caso él perderá. No hay ningún caso, y sin embargo los cristianos se resignan a muerte, a temor, y esa es la vida normal. Yo estoy cansado de la vida normal de los cristianos y yo quiero la vida anormal de mi Señor. Yo quiero la vida sobrenatural de mi Dios. Nuestra iglesia no puede ser llena de cristianos normales. Tu vida tiene que ser anormal, una vida del cielo, sobrenatural. Yo te reto, no presentes una vida normal aquí. Somos cristianos sobrenaturales, donde nuestro Dios resuelve cualquier cosa. Ese es el santo paracleto, alentador el que da aliento. Ríete ante la dureza de tu esposo, me lo como como pan. Siéntate ante el Señor, y Señor, esa cabeza dura, arrastra como Saulo Betarzo, y lo quiero ver de rodillas, bendito Padre. Ese hijo rebelde, cabezadura, tu palabra dice en Isaías 29, que los extraviados de espíritu aprenderán doctrina. Preséntale ese caso al Señor. Y tú vas a ver que esos hijos van a ser instruidos y enseñados. Bendito sea el nombre del Señor. El miércoles fue la reunión del discipulado. Estaba esa reunión tan llena. Hubo vida entre nosotros. Yo me preparo como siempre con mis hojitas, pero siempre voy consciente en la conexión, sabiendo que el sabio es el que habla, sabiendo que el morador es el que habla. Aquella reunión fue llena de vida. Señoritas universitarias transformadas, llenas de, con gozo para conquistar. Gente que quiere abrir negocios. Jóvenes que quieren estudiar. Hermanos, la gente sale como conquistadores. Efectivamente, me fui tarde para mi casa. Llegué tarde casi a las 12. Y mi esposa esperándome. Y lo comienzo a contar. Y yo no podía dormir. Yo no tenía sueño. Porque el Ejá por dentro no te deja dormir. Cuando tú tienes vida, resulta que él no duerme. Tú sabías que no se adormecerá ni se cansa el que guarda Israel. Y resulta que tú tampoco puedes dormir. Tú tienes vida. Tú tienes poder. Y yo contándole a Johanita lo que había pasado. Tremendamente. Y le tenía que decir, déjame dormir. Era las 1 de la mañana y yo no podía dormir. Y ni bien cerré mis ojos. Creo que eran las 2 de la mañana. Inmediatamente vi una visión claritamente. Tan claro como yo te veo a ti. Vi claritamente una madre. Amabantando a su niño. Dándole leche materna. Vi el rostro de esta hermana. Vi el niño en sus brazos. Y yo me decía, esto es lo que yo quiero que tú hagas mañana en la reunión de simulado. Claritamente me levanté. Me preparé. Preparé mi desayuno. Salí con esa realidad, esa conexión. Comencé a hablar en lenguas todo el camino. Cuando llegué a esa reunión, yo sabía lo que tenía que hacer en esa reunión de disipulado. Yo tenía que hacer que ese hijo de 19 años se sentara en las piernas de su mamá. Y que ella le diera el lactar de la leche materna. Cuando hicimos esa reunión, ese joven sentado en los brazos de su mami y esa mami comenzó a orar. Yo mismo quería detenerle y comenzar a escribir. Yo mismo el que el maestro de la obra terminada quería escribir lo que estaba saliendo de la boca, la leche materna espiritual. Y aquel jovencito en los brazos de su mami y la mami hablaba vida sobre ese muchacho. Comienza a vivir desde adentro. Y ese joven, déjame decirte, no volverá a ser igual jamás. Y esa madre nunca volverá a ser igual jamás. Porque esa madre se supo conectar en la obra terminada. Se sienta todos los viernes, se detiene esa madre y comienza a conectarse a la vida interna. Cuando esa madre habló a su hijo, déjame decirte, yo me quedaba asombrado. Aún el papá al lado temblaba y aún se le salían las lágrimas. Aquel hombre que no se sienta con nosotros se sentó a tomar la cena del Señor con nosotros, hermanos míos. Es buen glorioso ese jueves. Comienza a conectarte con la vida interna. Y vas a ver maravillas. La iglesia crece desde adentro. El reino fluye desde adentro hacia afuera. Busca la conectividad. No puedes vivir esa vida anormal que tú tienes. Detente. Y comienza semana a semana a vivir desde adentro. Déjame decirte, yo no puedo vivir sin esa conectividad. Semana a semana tiene que pasar algo extraordinario en mí. Semana a semana tengo que tener un testimonio. ¿Por qué? Porque vivo desde adentro. Yo me senté un rato con la conectividad. Y me senté al lado y lo puse allí invisible. Visualizando que le estoy hablándole. Y le decía, tú has puesto en mi corazón una visión más grande que yo. Le decía, tú has puesto en mi corazón una visión que me consume. El salo de tu casa me consume. Tu justicia me consume. No descanso día y noche por saber que es justicia. Hasta que se encienda tu justicia como una antorcha. Hermano santo, le decía, tú has puesto en mi corazón bendecir a pastores. En Ecuador hay dos pastores que quiero bendecir y sostener financieramente. Le dije, eso fue como el miércoles. Y le dije a él, necesito tanto dinero para mandar mensualmente. Para apoyar, para que estos aprendan la obra terminada pero también tengan su sustento mensual. Para el sábado ya tenían su sustento. Para el sábado el Mesías, toma, lo vas a tener mensualmente. Hermanos míos, comencemos a vivir desde adentro, hermano santo. Qué tremenda realidad. Alabado sea su nombre. Y así como el acusador te habla en voz causativa. Yo no sirvo. El santo morador también te habla en voz causativa. Aprenda a distinguir su voz. Esa voz causativa significa, yo soy amado. Te va a decir, porque son uno. No hay separación entre tu espíritu y el espíritu de Dios. Aprende a distinguir su voz. Dice, mis ovejas, escucha mi voz. Y escuchamos su voz desde adentro. Ahora yo quisiera que abramos Romanos 8, 26, 27. Dice la escritura, Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. Qué tremendo, ¿no? Tú no sabes cómo pedir como conviene, pero el espíritu sí sabe pedir como conviene. Porque él pide conforme la voluntad del Padre. Romanos 8, 26 y 27. Nosotros no lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú tienes que pedirle al espíritu interno esa facultad de poder hablar en lenguas. No acepte vivir de otra manera. No le pongas excusa. Y dile al conéctate, dame ese don, que yo pueda hablar en lenguas. Hermanos míos, por la gracia de Dios, estoy aprendiendo hebreo. Sé un poco de inglés. Sé un poco de español. Pero sé mucho de lenguas. Hermanos míos, hablo en lenguas como tú no tienes ideas. ¿Cuándo voy a manejar? ¿Cuándo voy a cortar? ¿Cuándo voy a lavar los platos? Hablando en lengua, hermanos míos. Así que es importante que tú y yo aprendamos a conectarnos a esos gemidos indecibles, porque él sí sabe orar por nuestra familia. Por la gracia de Dios, este jueves mi hijo vino a nuestra casa, nos sentamos con Giovannite, la esposa de él, abrimos las Escrituras y oré por él. Lo ungí en aceite. Lo ungimos en aceite. Y gemimos sobre él en lenguas. Es importante, porque el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros. Ahora, yo quiero explicarte esto. Pero no trates de percibir a esa persona interna con tu mente. No trates de percibir a esa persona interna con tus sentimientos. Acalla más bien tu mente. Acalla tu intelecto. Acalla las heridas. Acalla el dolor. Toda forma de herida y dolor es una barrera de condenación. Y no permite la conectividad. Este martes, en la reunión que dirijo el discipulado los martes, una hermana dice, Pastor Joel, yo tuve un sueño. Vi una visión con esto y me explicó todo. Yo le dije, mira, la explicación que yo siento de esto es que Dios quiere que a través de ti, quiere tocar a tu hijo. ¿Por qué no oramos ahora mismo? Para que tú entregues lo que Dios te dio y lo envíes para tu hijo. Y comencé a orar por esta hermana, por cierto, está aquí hoy día con nosotros, hermanos míos, y pongo mis manos sobre ellas. Dice, ¿usted siente la conexión? Dice, no hermano Joel, no siento nada, no puedo dar nada, no fluye nada. Dice, ¿qué es lo que está impidiendo? Inmediatamente salió en ella algo que ocurrió. Que está deteniendo la conectividad. Quitamos inmediatamente, nos arrepentimos, quitamos esa barrera, lo cubrimos con la sangre, después que oramos, hubo conectividad. Pudo fluir aquella vida. Para su hijo, hermano santo. Recuerda algo muy importante. Al morador le puedes percibir por medio de la fe. ¡Wow! Al morador le puedes percibir solo por medio de la fe, hermano santo. Pero no lo puedes entender con tu mente. Es una persona tan infinita, tan incalculable. No lo puedes percibir, explicarlo todo, hermanos míos. Tu mente es un siervo y no es un amo, hermano santo. Bendito sea Dios. Crecer y ganar conciencia de ese yo interno. Otra vez, yo le llamo el yo interno, porque resulta que mi espíritu y el espíritu de Dios son uno. Y se llama el yo interno, hermano santo. Es un nuevo yo. Y permanecer en ese estado es la realización completa. Otra vez, permanecer en ese estado es la realización completa. Sabiduría no es un atributo, sabiduría es una persona. Y el apóstol Pablo dice, yo oro que Dios te dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y los ojos de vuestro entendimiento son los ojos del espíritu. Los ojos de mi cuerpo obviamente son estos ojos verdes que yo tengo. ¿Por qué creen que no son verdes? Hermanos míos. Los ojos de mi alma son el intelecto. Pero los ojos de mi espíritu son los ojos del entendimiento del espíritu. Y sabías tú que cuando tú tienes fe, Dios te explica los misterios de Dios. Por eso que Dios me ha concedido tremendas revelaciones. Pastores me llaman y les explico secretos muy guardados. Pero cosas que no se encuentran así nomás por los ojos del entendimiento, por vivir conectado. El apóstol Pablo dice, yo oro que tus ojos de tu entendimiento sean abiertos para que tú sepas que tienes esa vida del Señor. Ahora, cuando tú tomas la cena del Señor, es otra conectividad. ¿Estás viendo esto, hermanos míos? Cuando tú tomas la cena del Señor, es otra conectividad. En Juan capítulo 6, si quieres anota este versículo, versos 56 y 57. Juan 6, 56 y 57, Jesús dice claramente, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué pena que la cena del Señor ha sido diluida en la religión. La cena del Señor se ha perdido el poder de la realidad, de la unidad. Cada vez que tú te quieras conectar, prepara la cena del Señor. Tú vas solas, sin más nadie, enciérrate, en silencio, y toma la cena del Señor. De hecho, tómala semanalmente y tú vas a ver que algo pasa con tu cuerpo, algo pasa con tu mente, con tu sentimiento, pero algo sobrepasa con tu espíritu. Y lee este versículo, hermanos míos, porque Juan 6, 56 y 57, dice, el que come su carne y bebe su sangre, permanece en él y él en nosotros. ¿Qué conectividad estamos teniendo nosotros? Esta es nuestra novena reunión, y ya hemos tomado creo que 20 veces la cena del Señor. Y yo creo que en nueve semanas, hemos tomado como 20 veces, de hecho, en esta semana yo he tomado la cena del Señor cuatro veces. En esta sola semana que ya está para terminar. ¡Qué tremenda esta realidad, hermanos santos! Entonces, otra vez, yo lo repito, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, nota enseguida la conexión, y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Cuando tú tomas ese pan desabrido, bueno, aquí no es tan desabrido, aquí es un pan maravilloso, y doy gloria a David, que él ya ha tenido el peso en su corazón, traer la cena al Señor siempre. Un precioso joven que le dieron deslactar espiritualmente. Él es el que manda ese vino tan delicioso. ¡Wow! ¡Qué vino! Cuando se acaba la cena, yo me llevo el resto del vino. El tremendo vino que aquí se da, hermanos míos. Vino verdadero, maravilloso, y ese pan tan delicioso que se trae acá. Cuando tú tomas ese pan tan rico, y ese vino tan delicioso, y lo pones por fe, tú te estás conectando. Tú te estás conectando, hermano santo. Literalmente, tú permaneces en él, y él permanece en ti. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos míos. Alabado. Algo me pasa a mí cuando hago un previsterio profético. Aquí no hemos hecho todavía un previsterio profético. Dios nos dará la gracia de hacerlo. Ya he hecho mucho, en Nueva York hacíamos toneladas de previsterio profético. Justo un previsterio profético fue que se le profetizó a mi sobrina. Pero nuestro previsterio profético en Nueva York era de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y no había una familia que no se fuera profetizada. Decía, todo el mundo, con paciencia, esperen. Y la gente dice, si tiene que dormir, duérmase. Pero espere su turno dormido. Yo lo despierto. No se preocupe. Bueno, quizá les cortemos el pelo si se duerme, pero... Bueno, y eran como las 4 de la mañana que mi sobrina Nicó se le profetizó. Hermanos míos, y hoy estamos viviendo el cumplimiento de esa profecía. Pero algo que pasa en esos previsterios proféticos es tanto estar conectado, honestamente, mi esposa es testigo. Mi cuerpo se desvanece. Mis piernas no resisten. Me tienen que agarrar hombres, sostenerme, me tienen que poner sillas porque yo me desmayo. La vivencia es tan real que tu cuerpo no puede resistirlo. Yo me creo un hombre recio. Me creo un hombre fuerte. Tengo 60 años, recién estoy comenzando la vida. Soy un jovencito. Imagínense. Recién voy cuesta arriba. Qué malo míos. Qué tremendo cuando tengo la edad de los justos. Mi hermana menor vino de Nueva York esta semana y me dice, tú te ves muy joven, Joel. Amén. Y me creo joven. ¿Es por qué? Porque el que come a Cristo se rejuvenece. Amén. Y es fuerte. Pero algo me pasa en el previsterio profético, me desvanezco. En uno de los previsterios proféticos que estuve en Ecuador, literalmente me tuvieron que descargar del salón de la iglesia, llevarme al carro, del carro y llevarme al hotel porque no podía. Y tenía que decir a la gente, no se ponga delante de mí, por favor, quítese delante de mí porque el espíritu profético, yo quería cerrar la boca y no podía parar de hablarle. Y la gente era tocada y tocada y la gente se metía en la mitad para yo le profetizar. Señoritas, caen, es algo inexplicable. Tú tienes que entender que la vida que está dentro de ti es inmensurable. Es inmensurable. Julio 12 tenemos reunión de oración aquí. No va a ser previsterio profético, pero venga. Venga, porque no vamos a conectar. Amén, amados míos. Sumamente importante. Ahora, yo le quiero preguntar ¿qué es realización? Según los lismosneros, realización es logros, bienes, acumulaciones, títulos. ¿Es malo tener esas cosas? No. Esas cosas no las da Dios desde adentro como añadidura. ¿Tú sabías que esas son añadiduras? Increíble. Lo que la gente es afana, añadidura. ¿Qué es realización? Según el mendigo y la caridad, es llenar mi vida de tantas y tantas cosas, logros, más todas ellas, temporales y requieren la aprobación de los hombres. Escucha esto. Si lo que busca requiere la aprobación de los hombres, es limosna. Tremendo, ¿no? Pero, ¿qué es realización según el morador? Es el estado de conectividad con la unidad. ¡Wow! Escríbelo. ¿Qué es realización según el morador? Es el estado de conectividad, hermanos míos, con la unidad. Esa es realización. Esa es teología Escuela de Reyes y Sacerdotes, hermanos míos. Propaganda aparte. Y desde allí fluye la realización. Realización es el resultado o fruto de entender, creer, acallar las otras voces y permanecer y disfrutar el uno. Esa es realización. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! Yo creo que con eso ya me gané 20 el morador. Y no por un domingo, sino por todo el año. Amén, hermanos míos. Déjame decirte esto. Cuando Dios tomó a Adán y a Eva, Dios los hizo uno. Ellos eran uno con Dios y podían percibir las realidades espirituales y las realidades físicas. Adán y Eva podían distinguir un árbol de mango físico como un árbol, como el árbol de la ciencia del bien y el mar y el árbol de la vida. Las dos dimensiones, una natural y la otra espiritual. De hecho, cuando Dios hizo caer en sueño profundo y la gente dice que en la vida no haya anestesia. Y Dios es el primer cirujano. Dios hizo caer, le puso una anestesia, cuenta hasta nueve. Nueve, ocho, y quedó dormido Adán. Y del costado, no de la costilla, del costado, por favor. Dios no sacó a Adán, a Eva de la costilla, Dios sacó a Eva del costado, de la mitad. Qué tremendo, hermanos míos. Así que no digan mi costilla, porque no es bíblico, mi costado completo. Y significa a la altura de la misma medida al mismo nivel para que tú seas completo. ¡Wow! Otro almuerzo. Hermanos míos, le falta barriga para comer tanto almuerzo. Hermanos míos. Qué tremendo, hermanos míos. Entonces, mi hermana dice que repita, en el hebreo la palabra es costado y significa a la misma altura, al mismo nivel, a la misma capacidad para que tú seas completo. Ayuda idónea es una persona a la misma altura. Por eso es que Dios me dio mi costado perfecto. Yo me pongo a pensar y dice ¡Wow! Yo no puedo ser lo que soy sin mi costado. Dios me dio la persona idónea para mí. Perfecta para mí. Ahora, mira lo que dijo Adán. El hombre dejará padre y madre y se unirá. ¿Qué es matrimonio? ¿Logros? ¿Cases? ¿Tamaños? ¿Sabes qué es matrimonio? Unidad. Donde no hay unidad no hay matrimonio. Donde no hay unidad no hay hogar. Lo más valioso, lo que define el hogar es la unidad. Pero cuando el hombre pecó, perdió la unidad con Dios fue el desastre más horrible. Y la gente ¡Ay! Adán y Eva perdieron un paraíso. No. Adán y Eva perdieron la unidad. Porque al perder la unidad perdieron el reino externo. Al perder la unidad interna en el matrimonio perdemos el reino externo. Al perder la unidad dentro del liderazgo de la iglesia perdemos el reino externo. ¡Qué grave lo que ocurrió hermano santo! Así que el matrimonio no funciona en base de dinero, en base de logro, en base de afanes. ¡Para! Deja el cuanto dinero suficiente y ora por la unidad. Y ora por la unidad. Y conéctate en base a la unidad. Mi hermosa sobrina se va a casar dentro el tiempo que Dios dirija. Pero déjeme decirte la unidad. La unidad con tu esposo. La unidad con tu padre. Aunque te cases, la unidad con tus padres. La unidad con tus hermanos. Nota hoy día logros y los hijos separados. unidad ante todas las cosas. No dice la Escritura que solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Por eso que esta iglesia pequeña en nueve semanas es muy poderosa. Hemos sido testigos del milagro, los testimonios que cada semana hemos escuchado por esa unidad. Luego, cuando Dan y Eva pecaron, ocurrió algo horrible, catastrófico para nuestra vida y funcionamiento, se fragmentó la unidad. Al quebrantarse la unidad espiritual con Dios, se rompió la unidad relacional. ¡Wow! Otra vez, esta es otra sopa más. Unidad espiritual sacaba unidad relacional. No unidad espiritual, no hay unidad relacional. No unidad espiritual, no hay unidad familiar. y donde no hay unidad, entra todo tipo de enfermedad. Hermanos míos, otra vez, unidad espiritual produce unidad relacional, produce unidad familiar, produce salud del cuerpo, produce salud de finanzas. Yo te vuelvo a preguntar la pregunta de hoy día, ¿cuál es el más grande obstáculo para experimentar la conectividad? Pregúntate, pregúntale al Señor, ¿qué detiene la conectividad? Si el Padre y el Hijo son uno, y tú y yo somos uno, que somos Echá, es Chamay Israel, la canción que cantamos hoy día en inglés, tan maravillosa. Adonai en los heinos, Adonai Echá, nuestro Señor uno es, es lo que yo tengo que escuchar, escúchalo con tu corazón, uno es, deja preguntarte, eres uno con tu esposa, eres uno con tus hijos, eres uno en la iglesia, realmente eres uno en nuestro cuerpo, hermanos míos, o estás de pasada, como tantos cristianos normales. Déjame decirte, ¿qué es lo que está deteniendo la conectividad? Alabado sea el nombre del Señor. Señor. Ahora, vamos a ver varias definiciones de esa unidad. Vamos pronto a terminar. Pues yo quiero que escribas esto, por favor, por favor. Unión no es un concepto, sino una realidad. Unión no es un concepto, sino una realidad. Colosenses 1, 26, 27, por favor, escríbelo, anótalo. Colosenses 1, 26 y 27 le llaman el misterio que había estado oculto, hermano santo, desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a los santos. ¿Cuál es ese misterio escondido, hermanos míos? Y dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dentro de nosotros está la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Otra vez, Colosenses 1, 26 y 27, que versículo tan trascendental que comenzamos nuestra reunión hoy día con ese versículo. Dice Pablo, el misterio que había estado oculto desde Deuteronomio 6, 4, dice, Shammah, Israel, el ojeino es a vuestro Dios es uno de ellos, o es uno. Ese es el misterio que tenía que escuchar Israel y Dios sigue predicando hoy día y diciendo el misterio que yo soy uno. ¿Y cuál es ese uno? Que Dios, la esperanza de gloria está dentro de mí. Dentro de ti no debe haber ninguna fibra sin esperanza. No debe haber ningún terreno. El diablo dice hasta aquí llegaste, tu hijo es homosexual y aquí pongo la bandera de victoria contra ti. Tu Dios no puede entrar. Tú dices, no, es Ha sobre ese terreno. Ese terreno que está separado ahora únase a él. Esa tierra que está separada sin esperanza ahora únase. Déjame decirte, detente aceptar que tu matrimonio es separado. Detente aceptar que ese terreno está separado y comencemos a vivir esa conectividad que Dios lo une, hermano santo. puede que no se una a tu hijo viviendo a tu lado pero puede que tu hijo viva en Miami, tu hijo viva en Colombia, en Perú y tú vivas acá pero están unidos. Pero están unidos. Esa es la verdadera unidad que Dios quiere que tengamos. Otra vez, a quien Dios quiso dar a conocer, Dios quiere, Dios se deleita a revelarte las riquezas insondables de esta unidad, de este misterio que es Cristo en ti las riquezas de gloria, la esperanza de gloria. ¡Qué tremenda realidad! Mira, Jesucristo vivía en tanta unidad con el Padre que una mujer que no apretó sino que tocó, una mujer que no apretó como tanta gente sino que tocó, ella decía dentro, si tan solo toco, si tan solo toco, si tan solo toco, si tan solo toco el borde ni siquiera él, su vestido, yo seré sana. Ella sabía que iba a salir poder y gloria de él y en medio del camino iba sangrando, iba el chorro de sangre y la gente apretándola en manos míos y la iban a apedrear si descubrían y se envuelve y es por fin estira la mano y toca ese manto, toca el azul, toca el canaf del Señor y ¿sabe qué es azul? Obra terminada y salió poder, por eso que Dios puso los cielos azules significa obra terminada y la tierra verde significa misericordia. Todos los días obra terminada misericordia, obra terminada misericordia. Tú y yo cada día vivimos de esa manera, vas manejando obra terminada y abajo verde misericordia nuevas, nuevas, por eso que lo cantamos, hermanos, tierras verdes son nuestras y cielos azules son nuestros. Esa es la realidad de nuestra vida. Pero tienes que conectarte por dentro, muéstrame las riquezas de este misterio. Hermanos míos, qué tremenda realidad. O déjame decirte algo, hermanos míos, podemos vivir la vida cristiana porque nos hayamos unidos a Cristo. No puedes vivir la vida cristiana separados. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera Corintios 6, 17. Otra vez, el que se une al Señor, un espíritu, no unos, un espíritu. No son dos espíritus, un espíritu es con Él. Tú tienes que entender esta unidad. Es una unidad espiritual. Otra vez, número uno, no es una unidad mental, intelectual, ni emocional. No es una unidad física. Tienes que comprender que primero no es una unidad física. No lo buscas en el cuerpo, no lo vas a encontrar. No lo buscas en las emociones, no la vas a encontrar. No lo buscas en el intelecto, no la vas a encontrar. Porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él, hermanos santos. Primera Corintios 12, 13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No es que a mí se me dio más y a ti se dio menos. La misma medida se nos dio a todos a beber, hermanos santos. Así que no es una unión física, sino espiritual. Número uno, es una unidad espiritual, no física. Número dos, es una unión mística o misteriosa. Tú tienes que entender es un misterio y Dios te lo quiere revelar. Dice la Escritura Romanos 16, 25 y 26, dice así, y al que puede confirmarnos según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de este misterio. Otra vez, es una revelación. Un misterio es algo que está tapado y Dios te lo va a revelar. Dios va a quitar ese manto encima, hermanos míos. Gloria sea al Señor. La revelación de este misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, hermanos míos. Pero se nos ha dado a conocer a nosotros, bienaventurados vuestros oídos, que Dios nos está explicando el misterio escondido. Bienaventurados somos que Dios nos está enseñando domingo a domingo, semana tras semana, miércoles a miércoles. La obra terminada, hermanos santos. Bendito sea el nombre del Señor. Número tres, no tan solo no es una unión espiritual, no tan solo es una unión misteriosa lo que están escribiendo Romanos 6.25. Ahora, el número tres es una unión vital. Es decir, que fluye vida. Nuestra vida fluye de Él. Su vida es absolutamente necesaria para nosotros. Fue el filósofo Descartes que dijo famosamente y mucha gente ha sido engañada, él dijo, yo pienso por lo tanto yo soy. Y déjame yo corregir a Descartes porque está descartado. Yo estoy unido por lo tanto yo soy. Otra vez, tú eres unido por lo tanto tú eres. Tu vida fluye de la unidad. Tu vida no fluye de la mente. Yo pienso por lo tanto yo soy. Significa tú eres el centro. Significa que tú te envuelves el centro. Determina tu propio pensamiento. Lo siento mucho. Tu vida es yo soy unido por lo tanto yo soy. Con eso quedó Descartes descartado. Hermanos míos, qué tremendo hermanos míos. Así que es una unión vital. Primera de Juan 5.10 en adelante dice así la Santa Escritura Primera de Juan 5.10 hasta el 12 dice y este es el testimonio hermano santo que este es el testimonio de Dios dice el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Toda persona que me escucha que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios ha hecho a Dios mentiroso eso es un premacerio Dios dio testimonio que su Hijo es el Mesías Dios el Padre dio testimonio que su Hijo es la vida y tú no lo recibes tú le haces a Dios mentiroso y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene Zoe tiene vida del cielo otra vez es una unión vital corrige tus pensamientos por eso que muchos han sido intoxicados por iglesias evangélicas religiosas y por eso que no se pueden conectar años y años de liderazgo de este tipo de evangelio falso y hoy día llegan a esto y les difícil son barreras de conectividad que no pueden recibir no se pueden conectar hermanos santos el que tiene al Hijo tiene la vida número 4 nuestra unión con Cristo es íntima hermano santo nuestra unión con Cristo es íntima otra vez tenemos una íntima conexión con Dios muy personal que Dios te va a conectar en lo personal yo me conecto mucho a esta unión íntima con la palabra en lo personal yo me conecto mucho a esta unión íntima en sueños y tercero yo me conecto mucho con esta conexión en la cena del Señor son las tres maneras casi no pongo música cuando me conecto casi porque no se me desvía casi no pongo alabanzas hermanos míos el miércoles traje una alabanza y le dicen mira cuantos cantan esta canción la mayoría vamos a evaluar esta canción muy famosa déjenme una vaca sagrada que nadie puede tocar pero una una canción que nos envenena la conectividad hermanos míos alabado sea el nombre Señor no podemos tener comunión íntima tú y yo si tú no tienes esa comunión íntima con él hermanos santos dice primero de Juan 1 2 la vida no fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna nota se nos fue anunciada la hemos visto y la testificamos hermano santo lo que hemos visto lo que hemos oído eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros si tú no tienes esa vida y conmigo no podemos tener comunión la comunión íntima entre nosotros es basada en esa comunión íntima con él así que es importante que nosotros como iglesia naciente tengamos esa verdadera comunión hermano santo el fundamento de esta iglesia sabes si lo has notado hemos ponderado ponderado en la obra terminada y tú y hemos visto abundancia yo me quedo asombrado yo les quiero felicitar a la obra terminada en vosotros yo les he dicho déjenme traer tanta comida y la gente trae más comida yo les digo a ustedes déjenme ser tan generosos son extremadamente generosos en cada reunión hay evidencia de la vida de Dios interna reuniones de vida cariños abrazos besos abundancia hay tanta comida que falta barriga hay una oración que tú y yo necesitamos necesitamos un estómago de camello para poder comer siete veces hermano santo es increíble cuánta abundancia este pueblo pequeño es tan generoso no tenemos que pedir dinero las ofrendas son extremadamente generosas hermano santo la gente aquí es generosa ¿por qué? porque está la conexión de la vida interna y lo vuelvo a repetir para que tengamos comunión los unos con nosotros otra vez dice el apóstol Juan lo que hemos visto lo que hemos testificado lo que hemos predicado dice y la comunión es los unos con nosotros hermano santo número cinco nuestra comunión con Cristo es indisoluble es indestructible nadie la puede romper no hay nada en la tierra que pueda ni en los cielos que pueda romper esta unidad que tú y yo tenemos dice el apóstol Pablo en Romanos 835 ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿espada? ¿tribulaciones? angustia ángeles persecución en toda inclusive en esas cosas somos más que vencedores hermanos míos y es bien importante nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús tenemos una unidad que es indestructible hermano santo oh por favor pide estas notas yo las mando semanalmente si no tengo tu correo dámelo hermanos míos y si no te he llegado es porque tengo tu correo mal escrito hermano santo me lo distes en chino y todavía no sé eso todavía número 6 nuestra unión con Cristo es perfecta y completa hermano santo es una unión perfecta hermano santo y completa hermano santo alabado sea el nombre de Dios otra vez el versículo de Colosenses 2 10 dice así y con esto terminamos hermano santo Colosenses 2 1 2 y 3 y luego saltamos al 9 otra vez es Colosenses 2 1 porque quiero que sepáis cuan grande lucha tengo por vosotros y por los que están en distante dice verso 2 para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento tú tienes que crecer en que la riqueza del pleno entendimiento ahora mira lo que dice el verso el verso 3 en quien están escondidas los tesoros de sabiduría y del conocimiento ahora el versículo 9 y 10 y terminamos hermano santo y dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad hermano santo y vosotros estás completos en él que es la cabeza eso es una unidad perfecta completa y tú y yo tenemos que comenzar a vivir desde esa unidad padre de toda gloria de toda honra de todo poder gracias señor fuera esa realidad de vivir desde los lingotes de oro tenemos que mirar adentro de las cajas son sucias por fuera barro pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder y excelencia sea de dios bendito padre gracias señor cual moisés te pedimos enséñanos el camino para conocerte enséñanos el camino para saber vivir en tu favor enséñanos el camino para saber mirar hacia adentro bendito padre gracias porque tenemos esa unidad perfecta ya y gracias porque el santo consolador y mi espíritu somos uno bendito dios santo perfecto nuestro dios uno es amén amén y amén muchas gracias hermanos míos alabado sea su nombre amén 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 amén